Hola amigos, bienvenido a esta serie de capítulos donde te propongo hablar de diversos temas. Antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto actives las notificaciones. Mi nombre es Boris Sancho y hoy estaremos hablando, claro, de la caridad al cobre. En este capítulo conoceremos de la Virgen Mambisa, nuestra cachita. Te invito a que te quedes conmigo, ya comenzamos. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, o simplemente cachita, es una de las advocaciones de la Virgen María. Es la patrona de Cuba y este solemne nombramiento fue proclamado por el Papa Benedicto XV en el año 1916. La coronación canónica de esta virgen fue proclamada por el Papa Pío XI el 30 de diciembre de 1936. Cachita no fue coronada hasta el año 1998 donde el Papa Juan Pablo II en una actividad bien solemne dignificó a la Virgen como patrona de Cuba. La imagen mariana se venera en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Benedicto XVI le otorgó el 26 de marzo de 2012 la Rosa de Oro de la Cristiandad con motivo del cuadrigentésimo aniversario de la aparición de la Virgen. El Papa Francisco en su visita a Cuba en septiembre de 2015 y con motivo de la conmemoración de los 100 años de la consagración de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre, o cachita, como la conocen los cubanos, por parte de Benedicto XV decretó el año santo excepcional de la misericordia. Según recuentos de la época, su imagen apareció en 1612 o principios de 1613 en abril, en la bahía de Nipe, la mayor bahía de Cuba, situada en la costa norte de la región oriental de la isla. Fue avistada por tres esclavos, un muchacho negro de 10 años llamado Juan Moreno y dos hermanos de pura sangre india, Juan y Rodrigo de Hoyos, que trabajaban como esclavos en las minas de cobre de la región. El trío ha quedado bautizado en la imaginería cubana como los Tres Juanes. En un relato que se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla, hecho bajo juramento eclesiástico 75 años después del suceso, el esclavo negro Juan Moreno contó cómo ocurrieron los hechos. Los jóvenes que habían ido en busca de sal divisaron la imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos, la misma imagen que hoy es objeto de veneración por los cubanos en el Santuario del Cobre. Él dijo que esta Virgen se acercaba flotando en una tabla donde podía leerse la frase, Yo soy la Virgen de la Caridad. El santuario inicial se construyó de manera improvisada empleando hojas de guano y tablas. Tras múltiples sucesos misteriosos ocurridos en torno a la imagen, esta fue llevada al que sería su santuario definitivo, a muy poca distancia de allí en la cima de una loma cercana a las minas del cobre. Y como a mí me encanta que aprendamos juntos, vamos a hacer un poco de historia. Según documentos antiguos, la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a las serranías de la Sierra del Cobre en Cuba se produjo cuando Francisco Sánchez de Moya, capitán de artillería, recibió el 3 de mayo de 1597 un mandato del rey Felipe II para que se fuera a las minas de la Sierra del Cobre a defender aquellas costas de los ataques de piratas ingleses. El rey le hizo el encargo de erigir una pequeña iglesia, lugar donde soldados y mineros pudieran acudir a encomendarse y hacer sus oraciones a la venerada imagen de la Virgen de la Caridad. Antes de su partida hacia el Nuevo Mundo, este capitán mandó a tallar en Toledo una réplica de la Virgen de la Caridad que fue la que llevó por mar hasta la isla. La historia se mezcla con la leyenda cuando, 75 años después de la aparición, el único testigo sobreviviente del milagro, ya en plena senilidad hizo una declaración jurada donde involucra en el relato de la misteriosa y milagrosa aparición al propio capitán Francisco de Moya quien había llevado la imagen a la isla. En 1915, los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV pidiendo que proclamara patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. El 10 de mayo de 1916, el Papa Benedicto XV declaró a la Virgen patrona de Cuba y el Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen. Es en la mañana del 20 de diciembre de 1936 cuando se realizó la coronación por el entonces obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Valentín Subizarreta. La leyenda católica dice que dos indios, Juan de Hoyos y Juan Moreno, junto a un negrito criollo, fueron a buscarse a la bahía y esta parte ya la conocemos. Lo que me llama la atención es que la Virgen tallada en madera, que llevaba en el brazo al niño Jesús y en la mano derecha una cruz de oro, tenía una tabla que decía en una inscripción, Yo soy la Virgen de la Caridad del Cobre. Hay tantas historias sobre la Virgen que podemos estar hablando pues por muchísimo tiempo. Lo que nadie tiene duda es que los cubanos aman a la Virgen de la Caridad del Cobre. La historia nos cuenta que luego de que la descubrieron, los indios llevaron la imagen al administrador de la mina de cobre de Barajawa, quien ordenó se le hiciera una ermita. Los yorubas identificaron a la Virgen con Ochum porque esta oricha es la dueña del cobre y tenía fama de caritativa y misericordiosa. La Iglesia Católica utilizó la imagen en cintas de raso para proteger a las parturientas en los embarazos. Ochum es también protectora de las parturientas. En un homenaje y reconocimiento al pueblo de Cuba durante su visita a la isla en el año 1998, Juan Pablo II, quien ahora es santo, coronó y bendijo a la imagen de la patrona de Cuba durante la tercera misa que ofició en el país, celebrada en la Plaza Antonio Maceo de la Ciudad de Santiago de Cuba el 24 de enero de 1998. El Papa llamó a no olvidar nunca los grandes acontecimientos relacionados con la caridad y recordó el lugar singular que en la misión de la Iglesia ocupa a la Virgen María, de la cual el propio San Juan Pablo II era débuto. En la actualidad, las personas que visitan el santuario suelen volver a sus hogares con diminutas piedras donde brilla el cobre de la mina. Se dice que quienes la poseen, tanto colocadas en vasos de agua como en bolsillos o bolsos, disfrutan de una especial protección contra los males, pues resultan metafóricos guardianes de un futuro noble en lo personal y familiar. El Santuario de la Caridad del Cobre, o el cobre como se conoce entre los cubanos, es uno de los sitios religiosos más venerados por el pueblo de Cuba. La gente va de diferentes lugares del país y los fieles buscan en la patrona de Cuba, el consuelo espiritual, la solución de sus anhelos y problemas que afectan al ser humano. Situada en el cobre, municipio de la más oriental provincia de Santiago de Cuba, en el promontorio de Santiago del Prado, posee tres naves. Con una fachada principal simétrica, su estructura central concluye en una cúpula. Las naves laterales están rematadas por torres donde se enseñorean campanarios en un nivel más bajo. Su primer santuario en 1906 se desplomó producto a las explosiones y excavaciones de las minas. El Santuario del Cobre se proclama como Basílica el 22 de diciembre de 1977 por Pablo VI. El actual Santuario del Cobre ofrece misa cada mañana y se inauguró el 8 de septiembre de 1927. Tiene un altar de plata maciza y otros objetos ornamentales de gran valor. Debajo del camarín de la Virgen se encuentra la denominada Capilla de los Milagros, un pequeño recinto donde los creyentes depositan disímiles ofrendas, entre ellas joyas de oro, piedras preciosas, entre otras riquezas de valores. Unas 500 personas acuden al lugar cada día. Los peregrinos se llevan consigo estas diminutas piedritas de las que ya hablamos y las usan como protección. El Papa Pablo VI envió el 30 de diciembre de 1977 como delegado suyo al Cardenal Bernardín Gantin, portador de la Bula Papal, por la que se proclamó Basílica Menor al hasta entonces Santuario Nacional. Se sabe que la Virgen de la Caridad ha salido de su santuario solo en cinco ocasiones. En 1936 cuando fue coronada por el arzobispo de Cuba. En 1952 en el Cincuentenario de la República. En 1959 cuando asiste al Congreso Nacional Católico en La Habana. En 1998 cuando es coronada por el Papa Juan Pablo II en la Plaza Antonio Maceos. Y en el año 2011 en su peregrinación por toda la isla con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de su aparición. Cuba es un país donde la cultura, la religión y la sandunga van mezcladas. La Virgen de la Caridad del Cobre o Cachita forma parte de los cubanos. Y todos, donde quiera que estén, levantan sus manos y celebramos este Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Día de la Cachita o Día de Ochun porque el sincretismo religioso que vino de la mezcla de negro y mulato, de negro y español, del indio con el español, esta mezcla que somos los cubanos, no tiene claro si celebramos a Cachita, si celebramos a la Caridad del Cobre o si simplemente celebramos a Ochun. Que sirva de homenaje este video que con muchísimo amor te estoy haciendo desde Nashville, Tennessee. Y por supuesto quiero pedirte algo. Suscríbete y activa las notificaciones. Mucho contenido como este saldrá próximamente. Y gracias, gracias por ser parte de mi familia digital. Recuerda sonreír porque cuando sonreímos, la vida es mucho más fácil y llevadera. Gracias por ver el video.